muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a mycraft de simple one adventure vale vamos a hacer final ya en lo que nos quedaba ok y vamos a ver la vista está tenemos que abrir esta puerta y la de abajo ya he averiguado por qué no porque no nos sale no nos salía el anterior vídeo vale tenemos que abrir esa puerta tenemos que hacer esto de aquí tío no 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 nos salió al final los rollos vale tengo la puerta cerrada ahora con las pruebas que estuve haciendo y tal vamos a ver si la puedo abrir esta era la de la que me dice la sí la pista vamos a ver si encuentro la otra parte aquí aquí amigo dónde está la palanquita que me pierdo jejeje no esa es la salida esa es la salida vale ok vamos a ver que estoy más perdido que el barco el arroz aquí vale este que por supuesto va a la nueva área que es la que tenemos que ir ahora ok salgo por aquí bueno voy a entrar por aquí vale disculpa pero es que siempre no te sale como como debe de salir hay que disparar aquí hasta que se rompa aquello o hasta que esto se encienda macho ahora vale ahora es cuando se ha abierto la puerta nos faltó darle una vez ahí tío bueno en fin errores humanos vale ya tenemos allí aquella 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 puerta vale entonces sería arriba ya se me ha abierto pues las tengo ya a ver sí sí tenía ya colocada ya perfecto se me ha abierto esta ahora abro esta ok y es que era esto nada más chavales se me olvidó darle ira del tnt otra vez y por eso le abrí a la puerta pues ya estamos por aquí para el final ok fijaros que a conseguir diamantitos chavales vale vale este nos va a hinchar aquí de diamantes jejeje mira cuántos diamantitos están dos ratos spameando vale aquí esto sería el el tesoro final aunque no sé se habla de alguna tienda y tal para comprar venga ok 3 2 1 nada más ok hay un par de allá vale a ver que me dice este ea congratulations por completar el capítulo 1 ok felicidades muy bien y aquí sería para parar el drop de diamantes dice si me he hincho me cobro el diamante jejeje y no te da más aquí lo tenéis chavales simple serie vale este es el capítulo 1 me imagino que los otros pues serán de pago vale ok también tenemos unos trajecillos por ahí unos skins que nos dieron ok pues ahí lo tenéis esto sería el final vale capítulo 1 adventure ahí ya no me deja pasar ok estaría muy bien hacerlo en survival aquí una serie en el castillo oye fijaros las nubes eh no son como las de siempre está muy bien eh me ha gustado mucho este del castillo ahí escanear el el qr vale mira pues estupendo vayamos terminado el el capítulo de acuerdo bueno pues un solito para todos peñitas nos vemos en la próxima chao chao ya tú y qué qué